qué onda chicos bien otra vez a mi canal yo soy jess y el día de hoy tenemos otro videito para ustedes espero y les guste hoy está haciendo un poquito de frío estamos como a dos grados y pues nada por eso ando muy cubierto porque si no me congelo amigos voy a recoger una amiga y voy a planear algún videito juntos hola chicos cómo están yo soy jess un mexicano en alemania y el día de hoy tengo aquí a mi amiga íntima chicos hoy tengo un vídeo pues un poco diferente para ustedes ya hay un vídeo de este tema pero lo hice hace como un año más o menos de falta una actualización para que ustedes ya sepan obviamente pues yo ya cambié de opinión también ya viviendo aquí un año en alemania obviamente pues veo cosas diferentes van a ser 10 cosas que nos gustan de alemania ella va a decir cinco cosas que le gustan de alemania hasta la fecha ella tiene un poquito más tiempo viviendo en alemania y yo pues ya tengo casi 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 dos años en abril no marzo o abril hace dos años ajá sí en abril sí 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 le pregunto a ella sí en abril ya hago dos años rápido rápido pasa el tiempo así que vamos a compartir eso con ustedes y pues quédense a ver el vídeo y antes de empezar amigos obviamente tenemos aquí unas delicias que nos van a acompañar en todo el vídeo que es una deliciosa pizza hecha en casa por mi amiga y una cerveza que tenemos por aquí una cerveza alemana que se llama que es como de limón así que pues que empieza el vídeo y bueno vamos a empezar amiguitas a ver dime dinos una cosa que te guste y a ti de alemania que me guste de alemania la limpieza la limpieza de las calles nosotros podemos salir desde que sales ves automáticamente todo lo largo de las calles super este limpio eso es algo que me gusta mucho me llama mucho la atención de alemania no además que mucha mucho orden y la verdad que aquí en alemania pues en cada esquina o en todos lados encuentras un bote de basura inclusive cuando andas en el bosque o así hay dos lados botes de basura obviamente hay lugares donde no pero siempre tienes uno cerca o sea no es de que de que no haya de que no hayan un en ningún lado no sí 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 están siempre muy muy cerca los 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 contenedores de basura o los botes de basura que son los chiquitos que se ponen así como los semáforos en cada esquina de las calles y amigos la número dos o bueno una que yo voy a decir a mí lo que me gusta alemania es que hay mucha gente extranjera pues es un país la verdad que con un montón de culturas y es lo interesante inclusive para otros como extranjeros le dio la payasa y pues obviamente nosotros como extranjeros no estamos aprendiendo el idioma en escuelas y eso hay muchísima más gente extranjera de muchísimos lados y aprendes de cada década de cada cultura que tiene mi amiga y bueno la número tres para mí es la cultura vial fantástica yo lo he estado viviendo porque he estado practicando para mí para presentar mi licencia de manejo y definitivamente aquí las reglas son reglas si te marcan 30 es 30 además los demás autos tienen bastante educación algunos te refieres a si manejan a 30 kilómetros por hora tienen que manejar a 30 no es lo que te refieres sí sí y eso se tiene que obedecer eso es una reglamentación y bueno obviamente si no lo cumples pues es este es un grave bueno es un error y la cuarta amiga amigos es que alemania pues es un país pues bastante burocrático verdad amiga y quieras o no aunque puede ser para muchos un poco molesto inclusive para mí también de repente puede ser un poquito como molesto realmente pues las las cosas funcionan de esa manera no y ahora sí que pues alemania es un país primer mundista pues por lo mismo porque tiene todo 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 muy bien organizado todo tienen ahora sí que de a a b todo a b de a z está todo muy este todo viene en orden y pues por eso es que el país es como es no y no se les escapa nada a los alemanes todos tienen todos tienen que llevar papelito papelito y tras papelito mucho papeleo pero al final se logra el orden número 5 a mí me gusta mucho la puntualidad de los autobuses que yo he tenido la suerte de que cuando tiene que pasar mi autobús a esa hora está pasando y bueno ya está dando marcha no eso salgo una puntualidad si bueno nosotros tenemos nuevamente de referencia solamente a nuestro país que es méxico digo yo yo ya como les digo aquí en alemania siempre como utilizado buses o tren y eso y como dice ella la verdad es que son impuntuales y a veces solamente hay excepciones de ahí hay hay veces que llegan cinco o diez minutos tarde o a veces hasta 20 25 pero te están avisando o sea el personal del que se encarga como de controlar los buses y todo eso les están nos están avisando con una bocina actualizando aquí ahora llegas tiene retrasos y tiene todo eso y por la la verdad es que es fantástico no amigos también el el bajarte del autobús en cada estación no es como en méxico no tomamos de referencia ya lo dijo jesús ya tomamos de referencia en nuestro país aquí bajo en la esquina aquí es en cada halterstelle que es la cada estación es la parada del camión la número 6 amigos salud amiga este la número 6 es que hay un montón de áreas verdes amigos en donde quiera que haya donde quiera que vayan hay muchas áreas verdes hay bosques o nosotros que bueno no sé cómo sea la gente que vive en ciudades como muy grandes como colonia o dos soldados o no sé no solamente porque nosotros no vivimos así en la ciudad grande estuvimos en un buen pueblos pequeños nos tenemos áreas verdes en todos lados o sea para caminar con el perro para irte en bicicleta para irte puesto como quieras hay lugares con áreas verdes para que te vayas así como en el bosque pero también hay lugares donde está la calle pavimentada para que puedas andar fabulosamente con tu bicicleta o o con otro medio de transporte alterno al auto no este y pues eso me encanta para los niños también claro para los niños para los o para los perritos yo no tengo niños tú tampoco pero pues ahora sí que pues para todos es bonito porque la verdad es que a veces uno quiere distraer fiebleras y el aire para esto aquí estamos así como que pues echando el chismecito y eso en la casa porque pues es invierno está frío y además oscurece muy temprano claro que son las cuatro y es oscuro no pero bueno como les digo o sea en verano a veces estar aquí sentados anduviéramos afuera en un área verde puedes hacer un picnic puedes hacer porque hay un montón de lugares donde puedes hacerlo y está limpio o sea como regresando al punto número uno que ella dijo está limpio entonces eso me gusta mucho el número siete bueno sería para mí la seguridad que tenemos claro inseguridad hay en todos lados no pero aquí es con el que es más seguro por ejemplo yo puedo ir al cajero sin miedo de que alguien me pueda estar siguiendo o sin miedo al salir de que alguien me pueda estar esperando entonces eso es una puedo salir sin 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 temor no situación que desgraciadamente pero hay de todos aquí también hay tienes como un poquito más de tranquilidad y más uno que vive como pues en rancho mija o sea en pueblito pues no pasa tanto como por ejemplo en ciudades muy 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 grandes no el número 8 es que la verdad es que tú puedes andar en la calle vestido como si te pegue la gana y la verdad es que la gente aquí no se fija como que tanto o sea no cada quien anda o es mi perspectiva no sé la tuya ahorita me da tu punto de vista tengo la sensación de que tú puedes andar en la calle y traer lo que traigas la gente no no como como que no son criticones no no se andan fijando lo que tú andas vistiendo o como caminas o como haces a no existe como esa si existe obviamente así si hay personas que si te pueden llegar a voltear a ver feo o no sé pero es muy muy raro que pase yo de repente así me siento así como que no sé un poquito más libre pues ignorado porque hay gente que definitivamente y eso es cultural alfonso un paisano también él vive en colonia y él algunas veces bueno muchas cosas he aprendido y él lleva más de 25 años aquí viviendo y él me ha dicho que es cultural el hecho de que no para tú pasas aún al lado de una persona y la persona no te voltea a ver la persona no te ve eso es muy muy marcado es bonito pero al mismo tiempo como que raro y por eso a lo mejor mucha gente dice que los alemanes son fríos puede ser digo hay de todo hay alemanes buena onda muy aquí muy muy calientitos y otros muy muy fríos pero creo que más de eso o sea porque tú vas en la calle y la gente no es de que te esté viendo o te voltea a ver y te sonría casi no pues pasa muy raro y pues eso a mí me gusta porque no me gusta la cultura es tratar de no invadir la privacidad a lo mejor y pues yo sí me siento así digo estamos hablando en nuestros pueblos como es ya en ciudades grandes o la experiencia que tenga otra persona que vive aquí en alemania es totalmente diferente a la que tenemos nosotros ok pero lo que para mí pues en punto de vista siento que son así como que no se fijan mucho lo que a mí me gusta mucho de alemania también es que he tenido afortunadamente la suerte de encontrar gente alemana muy linda conmigo todos no tengo yo excepción alguna porque conmigo son muy lindos se acercan a mí y lo más bonito es que saben que soy mexicana y les da mucho gusto no pues yo trabajé en un hospital y la gente al saber que soy mexicana este no sé algo les llama me preguntan de dónde soy y la verdad eso es muy emocionante encontrar gente gente linda que me demuestra su incluso cariño porque se siente no eso bueno creo que me gusta mucho de alemania porque pues hay gente que decía que la gente es fría o hay gente que dice que sí sí lo son pero bueno encontrado gente cálida en mi camino bueno amigos un poquito un poquito de cambio en la cámara porque tuve que cargar mi celular pero bueno ya está este o sea lo que lo que te dijiste es que te gusta la alemania de que tú pensabas de que la gente era muy como muy cerrada y cuando llegas acá como que tú te dices cuenta de que realmente no o sea que si son un poquito abiertos y esta aceptación pues como de la cultura alemana la sentiste es bien para ti te sentiste bien recibida no exacta que los vecinos o gente que ni me conoce o que veo en la calle pues si me saludan este que es eso no ok yo tengo el mío es más como más un poquito más diferente a lo de ella o sea yo apenas llevo que sea dos años pero realmente de hecho ella vive en un pueblito más pequeñito que el mío a lo mejor puede ser eso de que ella tiene bastante contacto y aparte la actitud de ella o sea ella es muy amigable muy así yo no tanto yo también soy un poquito más reservadito no y yo por ejemplo en mi caso o sea si me siento aceptado por así decirlo no pero no es de que he hecho muchos amigos la verdad que son muy pocos amigos alemanes los que he hecho y si se les he hecho amigos pues son amigos de pues de mi esposo no o sea así amigos amigos que haga yo así de que son mis vecinos y eso no tanto la verdad pero pues ahora sí que no sé a lo mejor y con los años porque yo sé que los alemanes con los años no es de que se abran luego luego se ocupa como su tiempo además yo bueno era lo que él me comentaba hace rato veníamos en el autobús y me dice oye es que tú saludas a los a los conductores hola o subo así muy y me despido no les doy las gracias entonces este también eso el carácter ayuda también a lo mejor él le puede dar tantita pena o algo así no yo me subo al autobús y saludo claro que sí yo creo que sí es que sí tiene razón yo creo que es más de actitud no porque yo por ejemplo como yo veía que los alemanes no se despedían de los buses o sea cuando te bajas del camión mucha gente te dice que les dice a los o por ejemplo en mi caso en colima en mi rancho en méxico uno se baja del camión y tú dices gracias no pero no siempre depende de que tanta gente haya mucha gente y todo eso no pero sí o sea yo veía a los alemanes y yo decía sabes que no pues no dicen gracias no me bajo así ahora sí que pues más me bajaba y ya o me bajo y ya x no pero ella sí o sea ella es así ella se alegre todo el tiempo 24 horas porque hay alemanes que incluso no sonríen o sea parecen así súper serios pero tú regálales una sonrisa y te sonríen o sea si me ha pasado ya con dos tres personas que yo he notado esa ese carácter fuerte eso pero cuando yo les respondo porque me pasó con una enfermera en el hospital donde trabajaba ella siempre con un carácter se le notaba muy fuerte no saludaba y un semblante cuando yo le dije yo dije bueno a lo mejor no pero yo di la pauta decir de saludarla como está todo bien etcétera entonces ella cambió conmigo se moldeó hacia mí entonces hay que conocerse también claro no porque ellos ponen como un una barrera y amigos la última la número 10 obviamente esas 10 es nada o sea hay muchísimas cosas que me gustan de alemania tanto cosas que no nos gustan tanto que no nos gustan verdad pero bueno este vídeo no quiero saber no pero bueno la número 10 amigos es de que aquí en alemania las estaciones del año pues están como bien bien marcadas y se siente la diferencia en cada cambio de estación se siente bastante y se ve o sea obviamente se ve en primavera un montón de flores que nacen a los colores las flores amarillas que salen de hecho les voy a poner por aquí una foto de unas flores amarillas que siempre salen en primavera muy bonitas o el otoño también o sea todo rojo naranja amarillo se ve precioso la verdad no sé en otras áreas de méxico no sé cómo sea en tu área pero en mi área de colima no se ve nada ni siquiera ni siquiera el cambio el clima cambia entonces ya se imaginaban y acá pues si cambia o sea todo no está todo lo que el clima este los árboles los flores los animalitos todo todo cambia este pues super bonita super bonita la verdad me encanta verdad no sé cómo en en méxico cómo es allá donde tu vida pues allá tenemos lo normal es no sé no se nota tanto este cambio porque tenemos el mismo clima durante casi todo el año claro el verano es más 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 claro pero una cosa así de nada no y pues nada amigos esas son 10 cosas que nos gustan de alemania pongan en los comentarios si quieren que les subamos un vídeo hablando de las cosas que no nos gustan de alemania bueno amigas muchas gracias por aceptar hacer un videito conmigo lo agradezco mucho estamos recién desabastos nos pasamos a gusto y de hecho se comió mi pizza aquí tenemos nuestra nuestra bebida que no vamos a seguir tomando amiguitos les agradezco mucho su atención y no olviden no olviden de seguirme por suscribirse obviamente de compartir y darle like al videito y les dejo por aquí también mi página de instagram para que vayan y me sigan y pues nada espero les haya gustado el vídeo de hecho amigos ya me comentaron que en mis vídeos de repente no enfoco los ojos como donde debería pero lo que pasa es que me estoy viendo yo en la cámara en vez de ver el puntito negro que está ahí donde está la cámara realmente pero no sé no lo puedo evitar hacer pero bueno voy a intentar hacerlo muchísimo mejor para que ustedes sientan que los estoy viendo de frente pero bueno nada chicos espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo te quiero despedir amigas pasen un feliz año todo lo mejor manténgase saludables chao chao a ver te lo juro que no te comiste mi pizza amigas aquí la tenía amiga y ya se la comió no es cierto no es cierto yo ya nooo ya los voy a poner a la dieta a partir del primero de enero voy a hacer la dieta que esto va a empezar bien el primero de enero porque voy a hacer la dieta que todo me trajo órale pues amigos pues ya vamos a hacer nos vamos a ir a hacer un guacamole no crean que nada más era la pizza y las papitas no vamos a hacer guacamole seguir entrando así que vámonos amigas chao no